Hola, hoy os voy a enseñar a preparar unas galletas espectaculares. Son unas galletas de canela y jengibre que son súper fáciles de preparar, saludables porque vienen endulzadas únicamente con higos y además están brutales. Y sobre todo os van a venir perfectas si tenéis niños o bebés pequeños porque serán una alternativa perfecta a las galletas comerciales y como sabéis, de saludable tienen poco. Les van a encantar, eso os lo digo, vamos, os lo aseguro porque a mi bebé le encantan aunque tengo que deciros que si vuestro bebé tiene unos 10 o 15 meses igual no interesa añadirle el chocolate por encima porque como sabéis son un poquito más lentos a la hora de comer y es fácil que se les derrita y el lío sea gordo. Y nada, no me enrollo más y vamos con la receta. Comenzamos triturando 150 gramos de almendras. Ahora añadiremos 70 gramos de higos secos y volveremos a triturar. Añadimos una cucharadita de postre de canela, un cuarto de cucharadita de jengibre, una pizca de sal y 30 gramos de aceite de coco. Mezclamos bien y ya tendremos nuestra masa para las galletas. Ahora cogemos una cucharada de masa y con ayuda de las manos le daremos un poco de forma. Es importante amasar un poco para que quede la masa más compacta. Ahora formaremos las galletas con ayuda de un aro de emplatar. Y una vez las tengamos todas, hornearemos unos 11-12 minutos a 180 grados centígrados. Y una vez horneadas, dejaremos que enfríen totalmente. Y una vez las tenemos enfriadas, repartiremos un poco de chocolate fundido por encima y nips de cacao. Y ya tendremos listas nuestras galletas saludables de canela y jengibre. Bueno, pues esta ha sido la preparación de las galletas de canela y jengibre que como veis no tienen ningún misterio y quedan espectaculares. Nada, me encantaría que las preparéis en casa y sobre todo si las preparéis a vuestros hijos porque estoy seguro de que les van a encantar. Y nada, yo me despido. Hasta la próxima receta. Hasta luego.